acerca de su perspectiva, su idea de cómo se está manejando el COVID-19 por el gobierno federal en momentos en que precisamente después de aquella comparecencia virtual de Hugo López-Gatell se desataron los demonios y empezó el golpeteo, pero más candente contra el subsecretario de salud y en tiempos en que la Ciudad de México, en donde usted reside, sigue como foco rojo. Deme su análisis, su visión de lo que estamos viviendo o sufriendo. Bueno, para empezar, fíjate que cuando empezó ya abiertamente la crisis de esta pandemia, Lorenzo Meyer escribió que justo en este momento la oposición política en México había decidido emprender una ofensiva contra la Cuarta Transformación. Es decir, justo en la correntura de la pandemia, no en un proceso normal, ordinario, sino aprovechando la dificultad que ofrece la pandemia, ellos decidieron lanzar su ofensiva. Llevan tres meses en su ofensiva, un poquito menos de tres meses, pero casi tres meses. Y no han dejado de golpetear, con una cosa o con otra. No les han salido las cosas, pero no puede uno dejar de observar la mezquindad y la perversión de este tipo de estrategias de parte de la oposición. Son inadmisibles. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha sucedido, eso es lo que ha pasado.